Buenas tardes con todos y todas. Muchas gracias por la invitación a compartir este tiempo con ustedes. Bueno, yo lo que quiero compartir con ustedes es la experiencia desde APAC, el trajinar, el peregrinaje que nosotros hemos venido realizando durante 12 años para que, en la exigencia de nuestro derecho a la comunicación como pueblos indígenas, en este caso particularmente como los quichos o tabalos. Nosotros somos un pueblo que tenemos tradición de Mindalá, de comerciantes, viajeros, itinerantes internacionales. Nosotros no tenemos experiencia o tradición realizando productos comunicacionales, audiovisuales o produciendo radio o siendo comunicadores. No es esa nuestra tradición. Sin embargo, nosotros en el 2006 abrimos los ojos y nos dimos cuenta que nosotros tenemos derechos, que nosotros somos sujetos de derechos y por lo tanto este derecho lo habíamos dejado de un lado, no lo estábamos ejerciendo y habíamos permitido que otras personas hablaran por nosotros. No habíamos practicado lo que llamamos la autorrepresentación. Y además teníamos una crítica muy profunda al interior de nuestro colectivo, de una crítica, digamos, a la forma de hacer comunicación sobre, más bien, comunicar sobre los pueblos originarios sin conocernos, sin tener el interés real de conocer cómo somos los pueblos originarios, pero comunicar, ¿no?, interpretando a veces arbitrariamente, folclóricamente sobre nuestra forma de ser, de sentir, de pensar, de entender el mundo. Desde ahí pensamos que eso estaba mal y que había que hacer algo. Había que empoderarse, aprender, capacitarnos en el tema de la comunicación, de las tecnologías, para poder ejercer nuestro derecho a la comunicación. Y así empezamos en el 2006. Ahora, les decía, quiero contarles nuestro peregrinaje en esta lucha por el ejercicio de nuestro derecho, porque cuando se promulga la ley de comunicación, nosotros no sabíamos primero que existía este tema de las acciones afirmativas. Sin embargo, nos movíamos motivados por esto que les acabo de contar. Cuando se promulga la ley orgánica de comunicación, a nosotros lo que nos llenó de esperanza fue que en el artículo 36 existe esta acción afirmativa que trata sobre la producción intercultural, al menos en un 5%, en todos los medios de comunicación. Los medios públicos, privados, de alcance local, regional, nacional y nos fue pésimo. Nos fue pésimo porque los medios privados, sobre todo, de sintonía nacional, para ellos lo principal o lo que prima es el factor económico. Nos habían dicho directamente, miren, si no fuera por la ley orgánica de comunicación que nos obliga al 5% de producción intercultural, ni siquiera estaríamos conversando aquí. No los habríamos recibido, nos habían dicho. Miren cómo, les voy a ir contando cosas que les va a graficar a ustedes, les va a hacer entender cómo la igualdad no se practica en el Ecuador, en el tema de comunicación, a pesar de que está en la ley orgánica de comunicación actual. Luego, los medios nos dieron excusas de que en el Ecuador los productores indígenas no tienen producción de calidad, por ejemplo. Ustedes no pueden garantizarnos la continuidad, nosotros necesitamos continuidad, etcétera, etcétera. Por último, lo que llegaron a decirnos es, bueno, les aceptamos su producción, si nos gusta, está interesante, es diversa, como APAC, habíamos logrado inclusive premios internacionales y reconocimientos por nuestro trabajo, pero para el Ecuador no había calidad. En todo caso, nos dijeron, ya, recibimos sus producciones, pero la ley orgánica de comunicación no dice que nosotros tengamos que reconocer, hacer un reconocimiento honorífico por sus producciones. Entonces, los querían gratis, ¿no? Cuando nosotros sabíamos que otros tipos de producciones, que sí son comerciales, en cambio sí llegaban a tener un alto valor para los medios privados, sobre todo. Entonces, ¿qué es lo que dijimos? Es que nosotros no tenemos que, no podemos renunciar a nuestro derecho a la comunicación, porque hasta el momento estamos invisibles, no nos conoce la sociedad nacional ecuatoriana, no conoce que existen pueblos originarios, diversos, con múltiples lenguas, con múltiples costumbres, tradiciones. En fin, vivimos en un país súper pequeñito, ¿no? Con muchos pueblos y nacionalidades, más los afrodescendientes, montuvios y mestizos, y no nos conocemos, sobre todo ustedes no nos conocen. Nosotros sí hemos hecho el esfuerzo de aprender su idioma, de conocer sus costumbres, hemos aprendido inclusive a adoptar ciertas formas de comportamiento para poder incluirnos y participar y convivir armónicamente con ustedes. Entonces, pero particularmente el pueblo mestizo, digamos el grupo mestizo, no ha hecho ese esfuerzo. Ustedes no hablan quichu, por ejemplo, ¿no? Entonces, yo pienso y nosotros pensamos en el interior de APA que para practicar relaciones interculturales, para convivir en armonía, necesitamos conocernos primero. Y el espacio, los medios de comunicación para hacer eso justamente no nos lo dan. Entonces, ¿qué apareció como opción? Nosotros necesitamos un medio de comunicación que podamos manejarlo nosotros, como pueblos originarios en la provincia de Imbabura. Participamos en el concurso de frecuencias y con gran expectativa, ya llevamos más de dos años, y ahora nos encontramos sin respuesta y ahora nos encontramos con que luego de esta evaluación que hizo la Contraloría, van a dar por anulado el concurso. Yo me pregunto, ¿hasta aquí todavía continuamos siendo objeto de falta de igualdad? De buscar razones, excusas para no igualar, no igualarnos en las oportunidades. Nos seguimos discriminando, así es, yo así lo entiendo, y no es justo, no está bien. El compañero lo había dicho, la igualdad es un derecho, es un derecho humano reconocido a nivel internacional, está en nuestra Constitución. Además, como pueblos originarios, nosotros gozamos de lo que llamamos los derechos colectivos, ¿no es cierto? Nosotros ni siquiera debimos haber participado en ese concurso, pero el Estado puso esa condición o esa alternativa, y nosotros aplicamos y ahora nos encontramos con esta situación. En el momento en que se llegue a anular el concurso de frecuencias, nosotros estamos sintiendo que se nos está vulnerando este derecho a la igualdad, este derecho también al ejercicio del derecho a la comunicación. Sobre las acciones afirmativas, yo entiendo que en el momento en que se anula el concurso de frecuencias y se niega la posibilidad de equiparar estas oportunidades de participar y tener acceso a un medio de comunicación, estamos faltando también a cumplir lo que dice la Constitución de las medidas afirmativas. Por lo tanto, estamos muy preocupados. Nosotros pensaríamos que más bien hay que, por todo lo que les he contado, esta experiencia que nosotros hemos tenido, deberíamos más bien reforzar las medidas afirmativas y no boicotearlas como se está pretendiendo. Eso es lo que les puedo contar por ahora. Y algo extra, perdón, se ha dicho que el argumento para anular, uno de los argumentos para anular el concurso de frecuencias es que a los medios comunitarios nos han otorgado puntaje adicional como medida afirmativa y que no nos debieron haber dado porque no existía reglamento, pero las medidas afirmativas están dentro de la Constitución, están también en el reglamento para el otorgamiento de títulos habilitantes del ARCOTEL. Solamente hay que mirar, mirar estos artículos, en el artículo 98, en la sección de puntaje adicional para el concurso de frecuencias, ahí está, no hay voluntad. Lo que entiendo es que no hay voluntad para aplicar la ley como debe ser porque hay muchos intereses, muchos intereses, y en el momento en que los medios comunitarios lleguemos a ejercer nuestro derecho y haya más participación y más diversidad, estamos afectando intereses de otros y esos otros se sienten vulnerados. Entonces, no sé cuál es la salida, pero ese es nuestro sentir desde los pueblos originarios, por lo menos. Gracias. Agradecemos a Samia justamente por su participación y hago recalque en algo que decías tú de que la igualdad no se practica en Ecuador y parte de eso, de visibilizar esto, es lo que ha pasado en el concurso de frecuencias, que aparentemente en algo, en una política pública que debió haber sido abierta para todos los sectores, para los diferentes actores de la comunicación, finalmente los resultados, lo que ha pasado, implican no solamente un tema de desigualdad o un tema de anular legalmente el concurso, sino finalmente un tema de discriminación hacia los sectores sociales. Eso quisiera dejar recalcado. Ahora, previo a las preguntas, quisiera dar lectura a un comunicado emitido ayer por diversas organizaciones del sector comunitario que justamente dan su voz frente a este informe emitido por la Contraloría General del Estado. Este comunicado menciona, ante las recomendaciones emitidas por el informe de la Contraloría General del Estado referido a los procesos de concesión de frecuencias para los servicios de radiodifusión y televisión analógica y digital, las organizaciones sociales, medios comunitarios, alternativos, populares, pueblos, nacionalidades, redes, instituciones nacionales y extranjeras que conformamos el sector comunitario de la comunicación, expresamos públicamente lo siguiente. Vemos con profunda preocupación que este informe disponga la anulación del concurso público de frecuencias para medios de comunicación privados y comunitarios, convocado el 12 de abril del 2016. Consideramos que recomendar la anulación de este concurso sigue postergando la aplicación de un real mecanismo que redistribuya las frecuencias en el país, impidiendo así que el sector comunitario alcance el 34% del espectro radioeléctrico contemplado en la ley de comunicación. Frente a esto, exigimos que se respete un proceso de redistribución de frecuencias público, abierto, pues a pesar de limitaciones y fallas, este es un mecanismo adecuado. El concurso público de frecuencias convocado en 2016 es el primer mecanismo abierto y público que se realiza en Ecuador para concesionar frecuencias de radio y televisión donde participaron organizaciones sociales, comunidades, pueblos pertenecientes al sector comunitario de la comunicación que en su mayoría no han podido acceder a medios de comunicación antes. De manera especial, nos preocupan las observaciones realizadas a las medidas de acción afirmativa dadas durante el concurso a los medios comunitarios. El informe de Contraloría concluye que el puntaje de 30% otorgado a medios comunitarios es ilegal por no estar señalado explícitamente en la ley de comunicación. Sin embargo, esta medida adoptada por Arcotel y Cordicón cumplió con el mandato constitucional que en el numeral 2 del artículo 11 de la Constitución faculta al Estado adoptar medidas de acción afirmativa que promuevan la igualdad en favor de titulares de derechos que se encuentran en desigualdad. Además, este puntaje constituyó una de las pocas medidas de acción afirmativa dadas a este sector y estuvo claramente establecido en la norma para el concurso como son las bases del concurso y en el artículo 98 del reglamento para otorgar títulos habilitantes para servicios de régimen general de telecomunicaciones y frecuencias del espectro radioeléctrico. Me detengo ahí. El comunicado sigue. Sin embargo, para seguir en este foro, en este debate, voy a plantear dos preguntas para que justamente Samia y Harold puedan dialogar y seguir comentándonos justamente cuál sería el problema, que estas medidas de acción afirmativa ahora se pongan en dudas en la nueva ley. Y preguntarte, Samia, justamente a ustedes, por ejemplo, como APA, como Asociación de Productores Audiovisuales, ¿cuáles son las medidas, si existieron medidas de afirmación pública, digamos en su caso, medidas de acción afirmativa que se dieron, no sé, a la producción audiovisual en Ecuador? ¿Crees que, aparte del concurso, hubieron otras medidas que se dieron a lo largo de estos tres, cuatro años que estuvo vigente la ley de comunicación actual? Bueno, particularmente en el caso de APA, que es nuestra experiencia de producción audiovisual, nosotros realizamos un programa de televisión desde el 2006, y a lo que nosotros le apuntamos fue a tener acceso en los medios de comunicación nacional, de alcance nacional, para presentar nuestro programa de televisión producido por nosotros, por los quichos o tavalos. Pero no se alegró, ya les conté. También otra medida afirmativa me parece que fue el de la posibilidad de contar con incentivos a la producción nacional independiente, cosa que igual no se llevó a cabo. En uno de los artículos de la ley, de la ley orgánica de comunicación actual, se daba un porcentaje, ¿verdad? A ver, los medios tenían que anualmente asignar un porcentaje de su facturación anual para un incentivo a la producción nacional independiente, hablemos del audiovisual o del cine, pero cosa que tampoco se dio, o yo no conozco que se haya dado. Inclusive comentábamos en el medio de los cineastas y de los productores audiovisuales que era irrisoria la multa que se pensaba aplicar a los medios que no cumplían esta asignación de recursos para el incentivo del cine y el audiovisual, por ejemplo. Esas son las que se me vienen a la mente en este momento.